Música ¿Quién estará tocando mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mi sueño? Parece que un mensaje que me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me produce atar. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino en mi abrazo. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante sus manos y da gloria a Dios. Aquel hombre se llama Jesús, siempre estado cerca, con lo más necesitado yo estoy. Aquel hombre se llama Jesús, tu amparo y tu abrigo. No te mamás, yo se oscita, eres de misión, te adientas, nunca yo te dejaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús, era sangre, aquí llegó Jesús. No estaba esperando, y él me dio un abrazo, y eso hay que celebrarlo, levantando las manos y mirando cuáles son las que siempre llegan bien Jesús. Siempre llega a ti. Sí. 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 ¡Gracias!